Música Una vez que tenemos disponible nuestro modelo de aprendizaje automático correctamente entrenado es el momento de incorporarlo a nuestra aplicación Scratch Para ello salimos del proyecto y nos metemos en el tercer paso que consiste en la incorporación o implementación del modelo en alguna de las tecnologías que te permite la aplicación Machine Learning for Kids Esas tecnologías son o bien Scratch 2, Scratch 3, Python y App Inventor A nosotros nos interesa implementar o realizar nuestro videojuego en Scratch 3 Y aquí se nos ofrece una explicación de lo que va a ocurrir Lo que ocurrirá es que cuando le demos a este botón se abrirá una interfaz de usuario de Scratch 3 con la particularidad de que el modelo que acabamos de crear aparecerá implementado en unos bloques extras que se llaman existente virtual, justamente el nombre que le hemos dado al proyecto que contiene una serie de bloques nuevos bloques que en su conjunto implementan o representan el modelo que hemos creado El primer bloque es un bloque de tipo reporter que sirve para reconocer, para clasificar un texto El segundo bloque, también de tipo reporter, sirve para calcular el grado de confianza con el que se ha clasificado un texto De manera que estos dos bloques implementan prácticamente la totalidad del modelo de aprendizaje automático Los siguientes cuatro bloques, también de tipo reporter, sirven para representar a cada una de las listas o etiquetas que utilizamos en el entrenamiento En nuestro caso, las que se corresponden con las órdenes encender luz, apagar luz, encender ventilador y apagar ventilador Y estos tres últimos bloques sirven para reentrenar el modelo Para añadir, este que concretamente, de tipo pila, sirve para añadir nuevos textos a los datos de entrenamiento El siguiente sirve para entrenar o reentrenar el modelo Y el último sirve, que es un bloque de tipo booleano Para conocer en qué estado se encuentra el algoritmo de entrenamiento Cuando hemos utilizado este bloque de aquí El bloque de entrenar de nuevo el modelo Podemos ver si el modelo está ya listo para ser utilizado Si se ha finalizado el procedimiento de aprendizaje Si todavía está entrenándose O ha existido algún tipo de error Muy bien Pues, utilizando estos bloques O incorporándolos a nuestro asistente virtual Conseguiremos que este sea capaz de interpretar Una cantidad de órdenes en lenguaje natural muy grande ¡No! 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 Gracias.